Fue una lágrima, ja, ja, la que yo vi en ti Tú me mirabas sin hablar, yo te dejé partir Tú sonreías sin mirar, pero una lágrima vi Yo no sabía si llorar o consolarte a ti Tal vez fue una lágrima de temor, tal vez fue una lágrima de amor No sé por qué